Si te sientes cansado, haz como yo, no use cafeína y cómete un pepino de manera natural, porque el pepino es una hortaliza que se da en el verano y ese contiene casi todas las vitaminas necesarias para tu cuerpo. Estas vitaminas son vitamina B1, B2, B3, B4, B5, B6, vitamina C, ácido fólico, zinc, magnesio, potasio, hielo y además contiene en su manera natural muchos electrolitos. ¿Lo sabías? Entonces, si te sientes cansado, no uses cafeína, cómete un pepino de manera natural y la manera más fácil de prepararnos es partirlo en rodajas con un poquito de agio de limón y un poquito de sal y verás los resultados que tú necesitas.